Buenos días a todos nuestros colegas que a esta hora se encuentran conectados a esta videoconferencia, a estar la detrás de nuestro comandante del ejército. Entiendo nuestros protocolos, frente a la prevención del COVID-19, en esta oportunidad, en general, nos van a usar los zapatos para que ustedes puedan tener mayor claridad en los estados de general, que es una mayor reducción de los que les van a compartir. El mecanismo que les proponemos, entonces, es inicialmente la recuperación de un general a tres zapaterios, y posteriormente, daremos paso a una pregunta. Entonces, iniciamos nuestra rada de prensa. A continuación, nuestro señor Valle General, que va a decir que va a ser la comandante del ejército nacional. Buenos días. Frente a los hechos que hoy son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, quiero manifestarles a todos los colombianos que, como comandante del ejército nacional, de ese ejército de ustedes, de los colombianos, ordené la revisión por parte de los subsistemas frente al tema de actos sexuales abusivos y violentos contra los menores. Información consolidada a nivel nacional y actualizada para hablarles hoy, en este momento, y de manera institucional, con una información detallada. Quiero reiterarles, porque es un sentimiento propio e institucional, que todo lo que involucre actos sexuales, abusivos y violentos contra nuestros menores, es una lamentable situación, que nos duele profundamente, que rechazamos y por eso mi absoluto respeto y solidaridad con las víctimas. Pero esto nos obliga a revisarnos interiormente y a fortalecer los diferentes procesos para que estos hechos, en los que inciden factores humanos individuales, que no siempre pueden ser controlables, sí se hará todo el esfuerzo institucional para que estas situaciones no se repitan. Voy a tratar inicialmente en mis declaraciones no abordar aspectos que ya les he comunicado institucionalmente, sino que puntualmente me referiré a los resultados del seguimiento y análisis que finalizó hasta altas horas de la noche de ayer, pero que también conozco y entiendo sus inquietudes. En relación a las políticas institucionales, quiero decirles que desde hace varios años, a través del Ministerio de la Defensa Nacional y el Comando General de las Fuerzas Militares, se han expedido e implementado instrumentos de política pública para la prevención, protección y garantía de los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, como la política pública sectorial del enfoque de género para el personal uniformado de la Fuerza Pública 2018 y vigente hasta el 2027, y el Protocolo de la Fuerza Pública para la Prevención y Respuesta a la Violencia Sexual, siendo estos nuestra hoja de ruta. Es por ello que el Ejército Nacional, a través de sus directivas estructurales, ha mantenido lineamientos para la adopción de medidas de prevención de las conductas generadas de la violencia de género, con una premisa clara, que es la cero tolerancia a la violencia sexual. Desde el año 2016, la institución cuenta con una directiva permanente que trae como objeto impartir instrucciones a los integrantes del Ejército Nacional en relación a la obligación de prevenir toda forma de violencia contra las mujeres, niños y niñas, específicamente actos sexuales violentos, y que este año fue actualizada compilando los lineamientos y directrices relacionadas con el derecho operacional, derechos humanos y derecho internacional humanitario. La institución en los procesos de instrucción aborda temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario, así como en la prevención de delitos sexuales, al igual que para el personal de la fuerza, desde su incorporación y en su tiempo académicos en las respectivas escuelas de formación y capacitación, ven materias especializadas en derechos humanos y derecho internacional humanitario. De manera tal que están presentes en los diferentes momentos de la carrera militar de nuestro personal. La doctrina Damasco contempla todos los preceptos referentes a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Esto se trata de una política que se implementa, como ya ustedes verán en las cifras que daré a conocer, no sólo documentos que se encuentran guardados, sino que hacen parte y soportan todos los procesos de incorporación, capacitación y entrenamiento de todo el personal de la fuerza y, por tanto, son de obligatorio cumplimiento. Importante destacar que dentro de esas acciones, fortalecimiento en las políticas de protección a los niños, niñas y adolescentes, el 16 de septiembre de 2019, el Ejército Nacional firmó un convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el propósito de aunar esfuerzos técnicos, logísticos y administrativos para desarrollar acciones conjuntas en pro del actuar correcto en relación con los menores de edad y a fecha, 3 mil de nuestros hombres y mujeres se han capacitado. Quiero ser enfático, ningún soldado, colombianos, escúchese bien, quiero ser enfático, ningún soldado es entrenado en la institución para atentrar contra los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. No faltaba más, no faltaba más qué mensaje tan desobligante de quien fue comandante supremo y jefe de las fuerzas militares. y que trata así la dignidad de los soldados. En este sentido, como comandante del Ejército Nacional de los colombianos, doy a conocer hoy a todos los colombianos el contenido de las comunicaciones que presentaré a la Fiscalía General de la Nación y al señor expresidente San Pedro. Frente a la situación actual y medidas adoptadas, les comunico lo siguiente. Todos los casos se presentan en circunstancias diferentes, ameritan su estudio individual. Nosotros obedecemos un ordenamiento jurídico y nos ceñimos y nos ceñimos a las garantías procesales de cada uno de estos. Es decir, no son iguales en su tiempo, modo y lugar. Por lo tanto, los procesos para cada uno son diferenciales. Esto no significa impunidad, significa que hemos actuado en lo que nos permite el marco de la ley. Las decisiones que la fuerza ha adoptado corresponden a las autoridades que nos ha dado la normatividad vigente y esas atribuciones. En cuanto a la situación presentada en Pereira, quiero agregar para quienes preguntan sobre por qué están en una unidad militar los siete soldados, ex soldados, quiero reiterarles que en cumplimiento de la orden del juzgado promiscuo municipal de Pueblo Rico, Rizaralda, están en la cárcel y penitenciaría de alta y mediana seguridad para miembros de la fuerza pública ubicada en Bello, Antioquia. Eso no es una unidad militar. Asimismo, hago claridad que este personal ya no hace parte de esta gloriosa institución. adicional a las medidas ya anunciadas en la situación de Rizaralda, se ordenó el relevo del teniente coronel comandante y del mayor oficial de operaciones del batallón de artillería número 8 de San Mateo, sin perjuicio de las investigaciones disciplinarias y penales correspondientes. Se retiró por discrecionalidad de la fuerza a los tres suboficiales que se desempeñaban como comandantes de pelotón y escuadra, del personal de soldados vinculados con este lamentable hecho, sin perjuicio de las investigaciones disciplinarias y penales correspondientes. He tomado estas medidas administrativas como comandante de la fuerza, con base en las facultades legales y en los procedimientos que existen. Ahora bien, dolorosamente, quiero comunicarle a todos los colombianos en aras de la transparencia como debemos ser los soldados, soldados dignos, transparentes, pulcros e institucionales que al momento hemos realizado una verificación detallada desde el año 2016, identificando 118 integrantes de la fuerza relacionados en casos de presuntos actos sexuales abusivos y violentos contra menores de edad. En esta relación estadística se encuentra la situación presentada en el Guaviare y en el Cantón Sur de Bogotá. Todos estos hechos a la fecha son conocidos por la Fiscalía General de la Nación y cuentan con investigación disciplinaria, algunas de ellas adelantadas por la Procuraduría General de la Nación y las demás por los funcionarios del Ejército con atribuciones y competencias disciplinarias institucionalmente. permanecemos atentos a todo momento a los requerimientos de las autoridades competentes. De los 118 vinculados, 45 de ellos han sido retirados del Ejército Nacional porque no son dignos. Aquí no son dignos aquellos que le fallan a la patria, aquellos que le fallan a los colombianos, aquellos que le fallan a ese Ejército que están en el corazón de todos los colombianos y como medidas administrativas o en el cumplimiento de decisiones judiciales sancionatorias o condenatorias. El restante de los investigados, es decir, 73 hombres, se están revisando de manera detallada teniendo, entre otros elementos como referencia, el avance de las investigaciones penales disciplinarias. con esta información ya actualizada, continuaremos trabajando de manera coordinada y colaborativa con la Fiscalía y la Procuraduría para evaluar las decisiones administrativas que se deban tomar. Queridos colombianos, confíen en que no dudaremos en adoptar todas estas medidas. De igual manera, hemos coordinado otras medidas en procura de establecer estrategias de prevención como son estas, a través de una comunicación permanente con la Procuraduría de la Nación. Este ente de control ha determinado que dos de sus funcionarios tengan una comunicación directa con la fuerza frente a estos temas de violación de menores de edad. Con la Fiscalía General de la Nación se inició un proceso de acercamiento para generar espacios pedagógicos a través del grupo de monitoreo de niños, niñas y adolescentes en pro de capacitaciones que, desde la investigación penal, fortalezcan la información y la formación de oficiales, suboficiales, soldados y civiles de la institución castrense. Estas consideraciones y coordinaciones se ampliarán a otras conductas que son consideradas como delitos, de forma que pueda tenerse una capacitación integral que abarquen todos los comportamientos que puedan ser objeto de indagación penal. se ordenó un estudio de Estado Mayor para fortalecer las dependencias encargadas de los grupos poblacionales de especial protección constitucional, así como la Oficina de Género de la Fuerza. Se optimizarán los estándares de evaluación psicotécnica en los procesos de selección de la incorporación con el fin de fortalecer las competencias sociales y laborales en la preservación de los derechos humanos y el respeto a los niños, niñas y adolescentes, de todo el personal que ingrese a la institución. Esta misión se la he encomendado de manera especial al equipo de profesionales interdisciplinarios del área de la salud. A mediano plazo se diseñará una plataforma tecnológica que nos permita recopilar, unificar y consolidar la información sobre este tipo de delito y que nos facilite el control y monitoreo sobre los tiempos y avances de cada uno de los casos que allí se registren. Colombianos, se intensificarán las capacitaciones para el personal de la fuerza a través del Departamento Jurídico Integral sobre la población de especial protección constitucional. Finalmente, quiero enviar un mensaje a todos los hombres y mujeres de este glorioso ejército nacional para que continuemos cumpliendo las tareas misionales y constitucionales que tenemos frente al pueblo colombiano. Y asimismo, quiero expresarles oficiales, suboficiales, soldados y personal civil al servicio de la fuerza que comandante, que como comandante de este glorioso ejército no toleraré ningún tipo de conducta alejada de los principios éticos, de los valores morales y de las buenas costumbres aprendidas desde nuestros hogares. Y que aquí, en nuestro glorioso ejército de 200 años de existencia, las vamos a fortalecer. De esta manera, quiero precisar que frente a las situaciones que he tratado hoy, no hay segunda oportunidad y los implicados serán retirados de manera y de forma inmediata de la institución sin perjuicio de la acción penal, disciplinaria y o administrativa a que haya lugar. El ejército y la sociedad colombiana se respetan. Colombianos, el ejército nacional ha sido, es y seguirá siendo por muchísimos años los cimientos de la República de Colombia. Patria, honor, lealtad. Muchas gracias. 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 La doctrina del ejército es una doctrina que está inculcada en cada una de nuestras escuelas de formación y tienen muy específicamente todos los temas de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Los tres suboficiales que en el caso del Guaviare están en la institución que está siendo llevado un proceso que ya lo tiene la Procuraduría en el día de hoy y son las entidades y los entes de control los que definirán en ese momento porque todos los casos son diferenciales en el caso de Risaralda los soldados ellos mismos dijeron y aceptaron la conducta irreprochable indignante que hicieron en ese lugar y los casos como los he mostrado en el día de hoy desde el año 2016 son los que mostré en mi pronunciamiento y vamos a seguir trabajando no solamente desde 2016 sino que nos vamos a ir desde 2010 o lo que más podamos en el día de hoy la pregunta a la de esta gente dice usted comenzó a hacer una reclutación en los altos mandos que tendrían algunas investigaciones para que la gente fuera de suerte porque se decidió esta tarea general ¿ha pensado cambiar el sistema de la justicia de la justicia de la justicia y no está haciendo el sistema de la justicia de la justicia de la justicia de la justicia de los mandos de igual manera hemos sido y lo dije en mi pronunciamiento vamos a ser muy detallistas vamos a profundizar vamos a poder estandarizar a mirar a corregir todo lo que tenga que ver con nuestras incorporaciones en todo tipo escuelas de formación tanto de oficiales suboficiales y soldados como nuestros soldados regulares que en su mayoría son muchachos muy buenos y una conducta individual no puede estigmatizar al resto de los soldados que prestan su servicio militar obligatorio de la mejor forma y que vienen de hogares humildes pero respetuosos humildes pero con buenas costumbres pero que cada quien tendrá que responder por sus actos cuando sea el momento de obtener estas investigaciones en manos de los entes de control mi misión como comandante del ejército del ejército es seguir trabajando por los colombianos aquí las misiones tienen tareas y propósitos aquí hoy tengo la responsabilidad de poner la cara ante el pueblo colombiano y es lo que he venido haciendo durante estos seis primeros meses de mi gestión de comando el comandante del ejército es el primero que debe dar ejemplo y eso es lo que he hecho durante 35 años de carrera militar y continuaré de manera férrea y con mi convicción de soldado dando el ejemplo y llevando la bandera de mi ejército en la punta de lanza y diciéndole con el ejemplo a mis subalternos síganme y hay mucho por hacer por este pueblo colombiano y hasta el momento todos mis actos han sido transparentes como comandante y eso es lo que le exigiré a mis hombres y mujeres del ejército y por eso fui claro al final de mi pronunciamiento en el día de hoy no son ultimátum son alertas son campanazos que estoy dando como comandante del ejército porque me duelen estos eventos que pasan en el país y también me duele tomar decisiones drásticas pero quien cumpla la misión tal como está diseñada tal como está emanada en un plan de campaña no va a tener problemas y por eso invito a todos los subalternos oficiales suboficiales y soldados que se mantengan en la línea que corresponde a los soldados a los verdaderos soldados a esos que no manchan el camuflado a esos que estoy en este momento haciendo una campaña de los rostros de cada uno de ellos de todo lo que hacemos a lo largo y ancho del territorio nacional y será el presidente de la república quien en su momento así como me colocó de comandante me diga muchas gracias general zapateiro quiero presentir de sus servicios ¿como es el enfoque del género en la prevención y la presencia a la violencia sexual que se le da a los soldados que van a estar en el servicio militar en el jefe En el día de hoy, Damián, pues pude mostrarte mi pronunciamiento, todos los eventos que hemos detectado durante el año 2016, ahí quedó ya registrado y vamos a seguir trabajando en eso. Quiero decirle que todo está escrito, si hay un ejército en este continente y en el mundo que tenga una doctrina fuerte en todas las áreas es el ejército de Colombia y hemos sido ejemplo en nuestro continente y en particular en nuestra región. Y por eso yo puedo garantizarles, y están las puertas de la CEDOC, del CEDOE, abiertas para poderles mostrar lo fuerte que somos y por eso estamos enlistados como partners en la OTAN, porque estamos siguiendo los lineamientos de una doctrina seria. Y para poderles dar tranquilidad, algunas personas que trabajaron con los soldados, que hablaron con los soldados, me decían que ellos mismos dijeron y dejaron claro en cada una de sus entrevistas, del entrenamiento y de la instrucción que habían recibido de cómo debe ser su comportamiento en los territorios. Quiero enfatizar que no me corresponde a mí atribuirme funciones judiciales, porque no las tengo, como tampoco tengo la de generar conclusiones dentro de las investigaciones que hoy no son conocimiento ni siquiera de la fuerza, están en manos de los entes de control. Y serán ellos los que al final tendrán que decidir la conducta de estos oficiales de alto rango. Lógicamente, en mi pronunciamiento fui claro y dejé ver que estos 118 miembros de la institución están vinculados por este tipo de delito, de los cuales ya 45 han sido retirados de la fuerza. ¿Cómo avanzan las investigaciones internas por estatus de, internas por personalidades ilegales que han tomado de su tiempo? Ya entregamos todo el material probatorio a los entes de control y serán ellos los encargados de continuar con las investigaciones y que nos estén informando si necesitan más apoyo, están las puertas abiertas y el principio de colaboración va a ser permanente. Ha sido la orden del comandante general, del ministro de la defensa y de nuestro presidente de la república, doctor Iván Duque Márquez. Toda la colaboración, cero tolerancia con este tipo de delitos, con cualquier conducta que esté por fuera de la ley. Y por eso quiero también decirle, Damián, que llevo seis meses a todo el pueblo colombiano, seis meses de comandante y tengo que moverme en el territorio. El comandante del ejército, su punto de gravedad está en los territorios y es allá donde tengo que estar con los comandantes de división y he atendido a muchos de ustedes por WhatsApp, porque tengo otros ministerios como comandante del ejército y he autorizado a los comandantes generales territoriales para que mantengan ese flujo de información, ese feeling con nuestros periodistas, para que sean ellos los que nos tengan de manera puntual y detallada informados de lo que pasa a diario en el territorio nacional. Le recuerdo que no son soldados todos, miembros de la fuerza, o sea, pueden ser oficiales, suboficiales o soldados, o civiles. Y al continuo con la cifra barrera, ¿cómo se explica que me conterezo a obrar de una niña a un gran estado sin coño mientras la sociedad final se defiende? ¿Y la niña, la niña, es solo los soldados que habían alucado y dejaron para la casa? Bueno, conocidos estos hechos, el comandante en su momento denunció y colocó las denuncias correspondientes y asimismo inició la investigación de los casos que se presentaron en San José del Guaviare. Hoy ya esa investigación reposa en la Procuraduría General de la Nación, porque tienen el poder preferente sobre este hecho. Gracias. 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 Bienvenidos. ¿Qué opinan todos los que representan en nuestro scenario, qué otras medidas va a tomar el efecto? No, es una conducta sistemática. Eso quiero dejarlo claro en esta rueda de prensa. Son conductas individuales, por Dios, por Dios, entiéndanlo. Somos 240 mil hombres que a diario lo estamos dando todo por este pueblo colombiano. y que le garantizamos la libertad y el orden. Y estos casos han sido severamente sancionados. Por eso fui claro en mi pronunciamiento, de los 118 miembros de la institución que han estado vinculados en estos deplorables hechos, 45 de ellos están por fuera. Las investigaciones han estado alineadas y reposan en la Fiscalía General de la Nación. Y continuaremos tomando decisiones drásticas sobre estos hechos lamentables. Decirles que en un ejército tan grande, de 240 mil hombres, no sucedan este tipo de hechos, pues sería yo estar aquí prometiéndoles lo que no se puede cumplir. Pero como comandante del ejército, sí les puedo garantizar que durante mi gestión, como líder de esta institución, seré contundente y no habrán segundas oportunidades y buscaré fortalecer, fortalecer con seminarios, con instrucción, con casos casuísticos como los que nos están pasando, para que nuestros soldados se eduquen, para que nuestros soldados sepan los errores que se han cometido en el territorio nacional y no se vuelvan a suceder. Y por eso he tenido dentro de mi pronunciamiento, cuando hablé, que tengo que llevar a cero, a cero, estas situaciones especiales que se presentan en el ejército y en los territorios. Por favor, Camilo, ¿cómo se le ocurre? Es mi herramienta fundamental. La inspección siempre ha sido la primera en llegar a esos sitios y establecerme de manera puntual, cuidadosa, detallada al comandante y por eso el inspector no tiene línea con ninguna otra situación especial, sino con el comandante del ejército. Es mi asesor directo y con su equipo personalmente se mueve para darme recomendaciones acertadas y de acuerdo a las recomendaciones que me ha dado la inspección, he tomado decisiones administrativas, dándole la discrecional y poder nosotros, poder en este momento, tomar decisiones claras frente a los hechos que se han presentado durante mis seis meses de comandante. Y por eso el general Jaime Carvajal, que no ocupa ese cargo, está siempre alerta, está siempre antes de que estén diciendo cualquier requerimiento, cualquier situación especial que se presente, recorriendo el territorio nacional con una agenda, con un plan detallado para inspeccionar las unidades. Y todos estos casos, en los que no se han tomado decisiones, porque en este momento, como lo expliqué en mi pronunciamiento, esos casos reposan en la fiscalía y soy respetuoso de estos entes de control con los cuales hemos trabajado y estarán las puertas abiertas, como lo he dicho, para seguir aportando lo que ellos requieran para ser muy diligentes en cada una de las decisiones. Diego, estamos, como le dije, en la etapa de revisión. Muchos de estos casos ya fueron entregados a los entes de control, pero, como lo dije en mi pronunciamiento, seguiré trabajando y monitoreando cada uno de ellos. O sea, no tenemos establecidos exactamente y puntualmente y discriminados como usted me lo está preguntando, pero en esa tarea vamos a estar, y yo le prometo a la prensa, le prometo a los señores periodistas, que por intermedio de mi jefatura jurídica, por intermedio de la coronel Sandra, que es la que me maneja la dirección de comunicaciones y comunicaciones estratégicas, que mantendremos informado a la población y a todos los colombianos de estos casos que en el día de hoy hice el pronunciamiento oficial que hemos detectado desde 2016 hasta la fecha. Estamos revisando esta situación, o sea, no puedo ser ligero. Recuerden que ayer y en esta semana todos ustedes estaban chateándome, estaban llamándome, y a cada uno de ustedes fui respetuoso. Jamás, jamás como comandante del Ejército he dejado en visto a un periodista. Jamás he tenido la decencia y el profesionalismo como comandante del Ejército de responder sus chats, sus preguntas, sus inquietudes de manera detallada y tal vez esta situación me exige como comandante no equivocarme frente a ustedes, no equivocarme frente al pueblo colombiano dando cifras, dando información muy delicada de lo que hoy estamos viviendo. Sí, general. ¿Usted es la gracia de su pregunta? General, a la provincia de su interés, ¿usted podría regalar un balance en el contexto sobre el control de su actividad por coronavirus, especialmente la manera que nos sirve a Ecuador especialmente? Déjeme actualizarme. En el día de hoy yo recibo siempre la actualización de todo el problema de coronavirus. es un tema que es sensible y que el ministro de la Defensa ha dado órdenes claras para que esto sea manejado por la Secretaría de Salud, pero posteriormente, cuando termine la rueda de prensa, muy seguramente hablaré con el señor ministro y si me da la autorización, estaré respondiéndole su pregunta y sacándolo de esa duda que lo inquieta. Vuelvo y le repito, por favor. Estamos en la revisión. Hoy no quiero ser ligero. Estoy comandando un ejército. Tengo una responsabilidad encima de mis hombros, en mi conciencia y debo representar bien a todos los hombres y mujeres de mi institución y por eso seré juicioso en cada uno de mis pronunciamientos, basándome en cifras, en estudios cuidadosos y en eso ya di las órdenes pertinentes a todo mi equipo de trabajo cercano al comandante del ejército para que se pongan a trabajar juiciosos en este tema que hoy nos ocupa. Gracias. Alicia, aquí como comandante del ejército no le voy a tapar absolutamente nada, ni a ningún miembro de la institución y mucho menos a los colombianos de lo que sucede en mi ejército. Todo eso que usted dice que está tapado son procesos que se llevan en la fiscalía. ¡Jamás! ¡Jamás! Ni este comandante ni los que me han antecedido en el mando del ejército de Colombia han escondido cifras. Por el contrario, se han puesto a disposición de los entes de control. Entonces, quiero dejarle claridad que jamás que jamás vamos a ocultarle y que esa conducta de tape-tape jamás se dará ni se ha dado y no se dará en mi gestión como comandante del ejército. Sí, pero también quiero decirles estos casos así se hayan entregado a la fiscalía no puedo yo comenzar como comandante del ejército a estar dando información y así buscar que se esté revictimizando a las personas que han caído en este flagelo, en este evento tan doloroso como los casos que estamos viendo actualmente. Quiero que me entiendan eso como comandante del ejército. Sí, quiero inicialmente pues para darles un saludo muy especial a todos los señores periodistas de nuestro país y si hay alguno también externo fuera de nuestra frontera también un saludo muy especial como comandante del ejército decirles y expresarles que me he mantenido cumpliéndoles a ustedes no es que esté sacándoles el cuerpo no es que esté evadiendo sus preguntas por el contrario estoy enfrentándome en el territorio a todas las situaciones especiales del COVID también visitando a mis soldados en los territorios haciendo todo lo que puedo hacer por este país en cada ida y venida yo creo que me he practicado ya unas 10 pruebas de COVID-19 pero no me puedo quedar quieto en Bogotá y por eso estoy por fuera y por eso quiero pedirles el favor que tengan una conexión total con todos los comandantes territoriales ellos muchas veces en el territorio tienen más información puntual y detallada de lo que ustedes quieren saber y ellos tienen toda mi respaldo toda mi autorización para que tengan con ustedes un feeling totalmente abierto y que puedan estar permanentemente comunicándose con ustedes y que hoy estoy aquí cumpliéndoles que no está solamente mi tarea tengo mil tareas debo estar dando la dinámica a este ejército que tiene que cumplirles a ustedes con multiplicaciones de misiones tengo muchas misiones tengo muchas líneas estratégicas como comandante del ejército para poder cumplir lo que nos ordena la constitución hoy quiero decirle al pueblo colombiano aprovechando esta entrevista y que me están escuchando todos mis periodistas que en el cañón de Micay hay 500 personas entorpeciendo las actividades de nuestros soldados y que no es solamente en Micay es en muchos sitios del territorio nacional soldados que están cumpliendo con su misión con el control institucional del territorio y hoy estamos viendo una retención ilegal constreñimiento de las tropas y se configura esto como un secuestro y por demás en una azonada un pelotón confinado y constreñido en el cañón de Micay por 580 personas y por qué me preguntará el pueblo colombiano por qué constreñen ese pelotón por qué le hacen la azonada del pelotón porque el ejército cumpliendo las alertas tempranas por las informaciones que hemos recibido en ese territorio en donde se enfrentan estas estructuras criminales narcotraficantes mafiosas dedicadas al narcotráfico estaban peleándose el territorio fuimos al sitio hemos tenido combate con esas estructuras y están instrumentalizando a nuestros pobladores que es gente buena gente que quiere cambiar porque he hablado con ellos por eso el comandante del ejército no puede estar en Bogotá atendiendo llamadas tiene que estar en los territorios haciendo y cumpliendo su función con percepción directa y hoy quiero poner esto en conocimiento de la opinión pública en conocimiento de nuestros periodistas en conocimiento de las autoridades competentes para que nos fortalezcamos y podamos darle herramientas a nuestros soldados para que respeten su trabajo para que respeten su misionalidad y no estar en el territorio enfrentándome yo a estas comunidades con todo un equipo institucional a recuperar el pelotón a recuperar al soldado que secuestraron a recuperar al suboficial que secuestraron y no pasa absolutamente nada yo quiero pedirles como comandante del ejército que ayuden a nuestros soldados al cumplimiento de la misión y eso que está pasando allá en el cañón de mi calle es porque tienen la coca la pasta base de coca el clorhidrato ya en polvo allí quieto embodegado encaletado y están preocupados porque no han podido sacarlo desde la costa pacífica hacia el exterior gracias muy amables Dios siga colmándonos de muchísimas bendiciones a todos los colombianos y nos siga mirando con ojos de bondad patria honor lealtad y un gran sentimiento de consideración aprecio y respeto a todos nuestros periodistas muchas gracias listo listo gracias gracias gracias